Y vale chicos, bienvenidos un día más a mi canal, hoy estoy aquí con... ¿Con quién? Con Exy, con Pandix Con Pandix detrás de cámaras también Pandix es una buena cámara, le da vergüenza salir en cámara porque tiene un back-up en su cara que es increíble Por su culpa Por mi culpa, no se le va a hacerlo Escúchame Pandix, ¿quieres que te haga un plano épico de la cara solo? Sí ¿Ya? Bueno, Pandix está increíble, está guapísima, está emocionantemente guapa Pandix, puedes coger la cámara porque voy a contar lo que vamos a hacer Estoy muy contento porque estamos todos aquí Estoy con Exy, estoy con Pandix, estoy con Gigi Gigi está un poco mal porque tiene la regla Exy, no me pegue ¡Ah, tiene la regla, así que no está embarazada! No, claro que no, escúchame, pero... Todo el mundo lo piensa allí, también lleva story time Gigi lleva ya tres meses diciéndome Estoy embarazada, pero nunca pasa Entonces... ¿Cómo puede tener dudas de que está embarazada? ¿Eso es que lo hacéis sin protección? Eso es que lo hacemos Pero si vas con protección, o sea, es muy poco probable que se quede embarazada ¿Por qué se piensa que está embarazada cada vez? Pues porque sí, a veces lo hacemos Pregúntaslo, es sencillo, ¿no? Esto no se tiene que contar en cámara Bueno, Exy, te he traído aquí, bueno, no te he traído, no he venido Porque tú tenías una necesidad, pero es que yo ya la tengo otra Y es que no sé si sabes que el último día Puse incómoda a la madre de Gigi Y la madre de Gigi se puso muy incómoda Entonces hoy quiero que la incómodes de nuevo Quiero que empieces a soltar cosas por la boca Para que me pegue con Gigi, la madre de Gigi, ahora Pero bueno, es eso, básicamente quiero incómodar a la madre de Gigi Porque ella, pues no sé, es una afición Así que chicos, vamos a ir para abajo y vamos a empezar Buenos días, buenas horas Qué guapa está la niña más hermosa del mundo, más preciosa Está enfadadita De Halloween ¿Estás riendo de mi madre? ¿Estás riendo de mi madre? ¡No, no, no, no! ¡Te hagas un tasca! ¡Te hagas un tasca! Encima que está tú en tu casa, no vas a poder ir como quieres Me ha cogido la mano así fuerte, no puede Escúchame, que a mamá allí no se le pega, eh ¡Tasca! ¿Y tú no sabes? ¡Tú no seas pelota! Yo no soy pelota, pero sí ¿Qué haces en mi casa hoy? Pues escúchame, estamos en tu casa porque ya lo sabeis ¡Sexy! ¡No, vale, no te veo! ¿Qué te pasa? ¡Pues yo no sé si! Vale, venga, me relajo ¡Me relajo! ¡Me relajo, la verdad, eh! ¡Es que me relajo! ¡Me relajo! ¡Ya se va a atacarme, a pegarme! ¡Porque no me has saludado ni nada! Se entra en mi casa y yo estaba... ¡Sabe ahí, eh! ¡Oye! ¡Pero yo soy la bruja! Soy otro personaje No soy la misma Mamá Gigi Ahora eres Mamá Gigi Halloween ¿Sabes qué haces por las noches? ¿Qué haces? Y dice a tu hija ¿Qué? Escúchame, que eso no... ¡Exi! ¿Pero por qué me cuentas mis intimidades? Porque sí, tío ¿Qué haces? Yo nada, yo estoy grabando un vlog... No, 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 escúchame... ¿Por qué lo estás oyendo? ¿Qué es mentira esto? ¿Qué es mentira? Que yo como mucho me disfrazo de policía ¿Qué? ¿Por qué? ¡Mamá! ¿Pero de policía por qué? ¡Sopla aquí! ¡Hace la gorra! ¡Un momento! ¡Tú eres tonto! ¡Pero eso es mentira! ¡Que nada! El otro día se disfrazó de payasa De payasa, se pintó la cara Y imagínate... No sé si lo grabaron para ellos Pero para Youtube no puede ser ¡Mamá, que no! ¡Está mintiendo! Esa cosa no la grabamos Son nuestras intimidades ¿Pero tú por qué le estás contando las intimidades? Pero a ver hija ¿Qué clase de gente me traes aquí? Escúchame, Jir Dile la verdad O sea... ¡Me estoy en casa de mi madre! Y le contéis... ¡Qué mierda! ¿A ti te gusta que me disfrace de policía o no? No, porque nunca he estado disfrutando de policía ¡Ay, con el informe! ¡Con las esposas! ¡Con la porra! ¡Con la porra! ¡Mamá, que es mentira que no! ¿Has visto, Exy? ¿Pero por qué te ríes? Escúchame Yo solo debería que vean ¡Pero las esposas encuestas! ¡No! No! No! ¡Pero te estás viendo en planitas! ¡Ama! ¿Qué? ¿Que no te creas nada? Deja el móvil ¡Mira a mi cuando te estoy haciendo! ¡Estoy subiendo post! Bueno, escúchame Yo y Exy no vamos Exy Vamos ¿A dónde te vas? Pues a grabar nuestro vídeo Porque estamos grabando un vlog del día Estamos grabando He dicho Exy Bueno pues si quiere Ya no se puede cerrar Tienes que hacer eso, coge un pizono y Gigi, ¿Jugamos a la banana? Nooo Me lo puedo hacer eso ¿Cómo quieres...? Exi, Exi, Exi Vamos a jugar a la banana como cada noche hacemos Exi A ver cómo va a hacer su madre Graba, graba desde lejos Sí, sí, sí Como cada noche hacemos, a ver qué dice su madre Exi, tío, mamá Exi, da igual, da igual ¿Qué? Gigi ¿Querés jugar a la banana como hacemos todas las noches? ¡Mira, Lidia, está aquí un planado! Dice, vamos a jugar... ¿Qué juego? El juego de la banana ¿Pero qué juego de la banana? Pero tú no has jugado, mira, Exi, cógela Banana Este no es el juego, Lidia Le he dicho, vamos a jugar a la banana como hacemos todas las noches Yo no sé qué juego Por la noche no sepas a la banana sin Tú lo que quieres es bananidad también Yo no quiero bananidad Vájate por favor El juego de la banana como jugamos cada noche Toma, te juegas cada noche a la banana Ah, claro, tienen dos bananas por las noches Mamá, que no Mamá, que no Mamá, que me están engañando ¿Cómo es? ¡No puedo con la vida! Ya se ha puesto la noche como usted la reina ¡No puedo con la vida! 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 Te queremos mucho, Lidia ¿Sí? ¿Me queréis mucho? Porque no está tu padre aquí No está tu papá allí, aquí Y a eso se lo retira Eso no ha sido un efecto de sonido, eh Eso no ha sido mi madre Bueno, yo me voy con Exy, de verdad ¡Qué pesado eso está ahí! ¡No, deja de decirle conmigo a mi madre! Pero si yo no estoy diciendo nada ¿Jugamos a la banana o no jugamos? ¿Qué haces? Ya estoy grabando, me ponemos ataca ¿Jugamos a la banana o jugamos a la banana? Yo no juego contigo a la banana ¿Juegas tú con ella? Bueno, ya, eso sí Pero hombre, no juegas contigo a la banana Además, vienes a mi casa a intimidarme ¡Eso! No, no te he intimidado ¡No, no! Y está más gordo Hola, está más gordo Toma Bueno, vamos a dejar de grabar porque ya está muy nerviosa Exy Vamos a esperar un ratito y la vamos a poner un poco más nerviosa, ¿vale? Bien Bueno, chicos, ahora lo que voy a hacer va a ser llamar a Mama Gigi Contarle toda la verdad Decirle que es una broma Para ver cómo reacciona Y para que me deje de pegar Porque al final si piensas que soy del Team Oscarito Me estoy llevando con hijas sin tener que llevármelas Así que vamos a ver cómo reacciona, vamos a explicárselo todo Y a ver qué pasa Yo solamente digo que se va a liar Lidia, tengo que hablar contigo ¡Qué pesadilla de hombre! Mira, si para venir aquí y meterme tonterías en la cabeza Más vale que no, ¿eh? Porque ya es que no puedo más, ¿eh? Yo solamente digo que el juego de la banana y todo eso no sé si lo hacen Yo me lo he inventado Bueno, si me lo he inventado a Óscar Se lo he inventado a Óscar Se lo he inventado a Óscar Se lo he inventado a Óscar No, shhh, tranquila, tranquila Deja de hablar Esto, como personas normales Óscarito está haciendo una broma De que te quiere poner tensa ¿Dónde está? No sé dónde está En la habitación de tu hija ¿Qué te pasa? A mí no me pasa nada Porque me ha hecho esta broma ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Por qué me incomodas de esa manera? ¿Oscarito? 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 ¿Que yo no estoy incomodando a nadie? Sí, me ha hecho éxito Eres un sapo tío ¿Y tú? ¿Por qué Óscarito? Yo lo hago porque me divierto Porque al final tu madre me pega zazca No, pero no te diviertes ¿Y mis cuerdas locales cómo se quedan? ¿Y tus zazcas qué en mi cabeza? No, no me hagas esto Está bien dura Pues no me peguéis tantos tantas putas Al final me quedo tonta A mí me gusta esta broma ¿Tú te das cuenta que soy mamá de Gigi? ¿Eres mamá de Gigi? Sí, eres mamá de Gigi No, no soy ni una amiga, ¿eh? Eres mi suegra Uy, mamá ¿Cuánta edad te está echando? Si es que es para darles Si es que no es para darles Suegri No, no me gusta Suegri más... Suegra más viejo Suegri es como la suegra joven Que te ponga pillón Que te están viendo en el vídeo el niño La suegra guapa Vale Ahora sí me gusta Tu familia es feliz ya, ¿no? No, no, no ¿Feliz? Feliz A partir de... A partir de ahora Va a ser esto Y tú te sentaras en un sitio de la balcinesa Y yo en otro O sea, y yo en otro Y tú te callas Calladita, que está más guapa Uuuuuh Toda mi hija no me mandas callar La mando a callar yo Que pasa la parió Vale, 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 pero... Pero, 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 escúchame ¿Cómo que es un asunto? Y espérate que suba papá Gigi Toma ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Y espérate que me llame a mi primo Alberto Toma Y la mitad de Jordi Toma Toma No pueden venir porque están en cuarentena Toma Es el mismo de esto ¿En serio? Si No, mañana podrán Dale el móvil Somos seis No puedo entrar ni más Chicos, y todo está reportado en la cuenta de Maggi Y de TikTok Ya ahora ven conmigo, guapo Que te me ha enseñado la basada ¿Y yo? ¿Dónde, mamá? Vamos a dormir aquí ¿Cómo, papi? ¿En el sofá como leía? Aquí, y sin quitarle ningún cojín ¡Como puedas! Pero yo duermo mejor con tu hija que mi hija ¡Que no dormí con mi hija! ¡Que las noches son frías en San Gilson! No, no son frías en San Gilson Te pongo la cara de sanción Y cuando vayamos a comer tú en una puta hija Y te la ponte yo en medio Pero escúchame, pero si yo llevo una tarapífana no puedo Que no puedes hablar ¿Quién te dispara en la carrera? ¿Cómo te lo digo? En chino, como no es un egipcio Te lo dibujo aquí, mira ¡El Ingloresio! ¡Pues también! Toma, mamá, eh Dile que eso no me lo sé Eso no se lo sabe mi hija ¿No está diciendo Ingloresio? ¿En chino así? Sí, sí Agüentís esa Vale, ¿y alguna norma más así estúpida? Porque las considero estúpidas ¿Tú vas a decir que en casa de mi madre ya algo es estúpido? ¿Eh? Hazme conté bien que pareces un picafrauta Pareces... El cantifra No sé qué pareces Pero a ver, son normas estúpidas ¿Por qué no me puedo sentar al lado de tu hija ni que le haga algo debajo de la mesa? Porque no, porque por debajo de la mesa se lo que hay Pa' nada pa' aquí y pa' nada pa' allá Pero tí, escúchame, tíos No eres muy lista, eh Opa, no eres muy lista, eh Opa, no eres muy lista Vámonos Vámonos Vale, dale Guárdala, tío Guárdala, tío Vale, vale, está Vale, vale, está ¿Eres un tío? ¿Eres un tío? Tienes ojos pintados, tío Pareces un travesti Porque sí, chicos Me he hecho un fotón de Halloween Que la voy a subir mañana en mi Instagram Oscarito.3 Instagram de Exit It's sexy Y sí, chicos, voy a subir un fotón Pero Exit, no Esto no va por ahí No, 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 ahora dame la cámara Que te voy a enfocar yo a ti ¿Por qué le chivas eso, tío, mamayigi? Oscarito, tío Estaba muy tenso en tu equipo ¿Por qué estabas tenso? Estaba llevando muchas collejas Pues normal, escúchame Eres el team collejas Y tú me has fallado Y él no eres mi compitrueno Yo soy el que más calienta En este caso, su madre Por eso... ¡Te calienta su madre! ¡Mamayigi! ¡Mamayigi! Ha sido muy fuerte lo que ha dicho Exit ¿Qué ha dicho? Ha dicho que Exit va al sol que más calienta Y en este caso es mamayigi Claro Le calienta el sol de mamayigi ¿Por qué va conmigo? ¿Por qué? Es de mierda Él me respeta Bueno, bueno A ver, escúchame Yo te respeto muchísimo Y te quiero mucho, ¿eh? Bueno, una cosa es querer Y otra cosa es que me respete Yo te respeto Te quiero Y eres la mejor suegre Que pelota es, ¿eh? Yo no puedo lo gordo que está Jajajajajajajajaj Vamos adelante con este de la pareja Está gordo Tiene en Lesslie que está gordo Bueno, escúchame ¿Qué? Igual que tú puedes poner normas Yo las puedo incumplir ¿Puedo hacer la mierda sobre el niño? No. Tú cállate, hija Pero a ver, las normas solo son esas Que tú te sientas a mi lado en las comidas Y que yo duermo en el sofá, ¿no? Claro ¿Y qué? ¿Te parece bien o te parece mal? Y a partir de ahora, tú grabamos ese Y ahí no quiero ni que entres Vale, pero si yo no entro ahí nunca Y la boda la pago osquereto toda Y la boda la vas a pagar tú Pero que decir de boda, pero escúchame, que tu hija me dijo que ya... Que el Exi va a ser el padrido de mi nieto Tito Exi Contrato, notario Sí, sí Un contrato mamá Sí, sí, no, le hacemos un contrato, le dejamos usar a nuestro hijo Voy a hacer que luego tire a mi niño por ahí, que no quiera saber nada de él ¿Cómo lo voy a tirar a mi niño por ahí? Voy a tirar, que no lo quieras Ahí, después cuando se haga grande, que lo vendes, ¿no? Lo vendes Sí, quiere un bebé para hacer... Oye, Exi quiere a todos los niños Sí, a todos sus fans Ah, no, a todos los niños, que no seas un fan, que te meto, ¿eh? Ah, pues a todos Exi, el rey de los niños A los hitters también los quiero, a todos Vale, vale ¿Quiénes son los hitters? Hay fans, se lo contraría los fans Me voy con mi hija Ahí está Bueno, Exi, ven conmigo Bueno, chicos No, 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 bueno, chicos, no Escúchame, necesito un compituno en esta casa, va a ser tú mi compituno ¿Estas zapas, Oscarito? Estas zapas, estas zapas, sí Chicos, ¿de dónde son, Exi? Chicos, son de 3 zapas, ya me ha dado todos los precios a 50 euros o 40 euros En vez de los 50 como estaban antes, estaban 40 Y si quieres unas, pues cómprales Bueno, Exi, lo que te estaba comentando ¿Qué? Quiero que seas mi compituno, que sea mi compañero fiel Y si, esta noche voy a saltarme todas las reglas y voy a dormir con Gigi ¿Y lo subiremos a YouTube? Sí, en el primer link de descripción donde pone a continuación Pero necesito un cámara, da igual, tú no estés en mi equipo, pero grabas Vale, yo te grabo y lo subimos todo al primer link Al primer link Te lo pone a continuación Chao Chao Chao